¿Cómo un tabú en salud femenina se puede convertir en una oportunidad de negocio? Me acompaña Miriam de Paoli, es una emprendedora brasilera que también conoce muy bien nuestro país, Miriam. Y vamos a hablar de ese tabú en salud femenina que es la menopausia. Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme. La verdad es que es una cosa bastante interesante, ¿no? Cuando uno piensa en un tabú, piensa solo en las limitaciones. Acá ese es un caso donde desde un dolor personal lo convertí en una oportunidad de negocio. ¿Y qué oportunidad es esa? No Pausa. No Pausa es una plataforma digital que encuentra soluciones para apoyarnos en esa transición que tenemos entre nuestra vida reproductiva y la no reproductiva. Que es una transición de la que generalmente no hablamos. Tratamos si acaso con las amigas, si acaso que han pasado tal vez por esa experiencia de la menopausia y con el médico. Y más o menos así, ¿no? Para que nadie nos escuche. Y acá pasa algo bastante interesante que tiene que ver con el concepto equivocado que seguimos teniendo de algunas etapas de nuestra vida. Nosotros seguimos mirando la menopausia como del ciclo pasado, donde nuestra expectativa de vida era mucho menor y realmente representaba un fin. ¿Por qué representaba un fin? Porque el rol de la mujer en aquel entonces era maternar. Hoy, donde una mujer en sus 45, 50 años es líder siempre en algún aspecto de su vida, en su casa, en su comunidad, en su empresa, en su emprendimiento, la menopausia y el climaterio vienen donde estamos muchas veces transitando el auge de muchos aspectos de nuestra vida. Quisiera hablar de eso. ¿Cuándo llega la menopausia a una mujer y qué empieza a pasar en las mujeres? Chán, chán. Acá viene el aha moment. La menopausia es un día de nuestras vidas. Un día. La etapa se llama climaterio. ¿Qué es el climaterio? Es cuando empezamos a tener los síntomas alrededor de los 43, 45 años, exactamente, mucho antes de lo que esperamos. El día de la menopausia, para la gran mayoría, va a suceder entre los 50, dos años más, dos años menos. Y después, los primeros años, a partir de ese día de tu menopausia, donde tus hormonas siguen estabilizándose. Ese periodo que dura alrededor de 10 años, entre 6 y 10 años, se llama climaterio. Y es de ese periodo que no pausa, trata, ayuda, apunta, da ideas, informa, visibiliza. ¿Por qué? Porque empieza mucho antes de lo que esperamos. ¿Por qué decidió, Miriam, emprender a propósito ese tema? Porque, bueno, yo creí que estaba desarrollando demencia senil y estaba entrando en la perimenopausia. Sí, la verdad, ahora me río, pero fue un periodo horrible. Claro, uno le ríe porque, además, yo creí que estaba entrando en demencia senil, pero lo cierto es que eso es absolutamente difícil y complicado para las mujeres. Terminó en un PET scan de cerebro, un análisis que los que me escuchan saben que es carísimo, poca persona puede acceder. Yo tuve el privilegio de poder, y un neurólogo que me dijo, no, no estás desarrollando demencia. Tardé un año y medio a tener mi diagnóstico de perimenopausia. A ver, los que me están escuchando, una etapa natural de nuestras vidas. No podemos tardar tanto en conseguir el diagnóstico. Y acá viene la parte más triste. Solo una de cada cinco recibe el diagnóstico en tiempo y forma. ¿Y cuál es el problema de esta búsqueda? Mucha plata involucrada, mucha frustración, mucha tristeza, y nos come mucho la autoestima porque no sabemos lo que sucede. Entonces, empecemos a buscar diferentes médicos, empecemos a buscar diferentes soluciones para algo que es natural. Es una etapa que toda la persona que menstruó va a dejar de menstruar. ¿Qué busca Nopausa? Que sea de la mano de la información, de la mano de productos, de servicios, que nos hallan en esta trayectoria y que nadie necesite dejar de ser quien es, simplemente porque les llegó la menopausia. Nopausa es una plataforma. Es la plataforma que usted está liderando. ¿Qué la gente cuando entra a esta plataforma, entonces, qué es lo primero que se encuentra? ¿Cuál es esa conexión o cómo ha logrado conectar la plataforma con tantas mujeres que pasan justamente por eso? Bueno, hemos logrado esa comunidad hermosa de más de 170 mil mujeres en toda Latinoamérica porque nosotros hablamos de la menopausia del siglo XXI. De esa mujer, yo tengo 53 años, de esa mujer de 45, 50 años, ¿realmente cómo es? Una mujer activa, con muchos miedos, obvio, porque somos humanas, con muchos desafíos, con muchos sueños, que no por la llegada de la menopausia quiere dejar de ser quien es. Entonces nuestro lenguaje es un lenguaje muy moderno, muy cool, muy atractivo, ¿por qué no? Muy sexy. Otra cosa también muy interesante, ¿no? Y porque hablábamos de las oportunidades, lo que me están escuchando, hay un océano azul de oportunidades de emprender para esa mujer. Yo no sé si se puede decir esa palabra en televisión, pero después de la menopausia, la gran mayoría sigue teniendo sexo. Claro que se puede decir. Y para eso, después de nuestro climaterio, necesitamos muchas veces, o la gran mayoría de nosotras, un buen lubricante y pulmo vaginal. Pero no solo por una cuestión del sexo per se, pero también para mantener una buena hidratación, para tener mejor salud. Entonces empezamos a ver donde todo se empieza a conectar con todo. Estamos hablando de salud, estamos hablando de prevención. Por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? Tuve la oportunidad de tener la de interlocutora hace unos minutos y charlábamos que queremos llegar a los 80 bailando salsa, bachata, bachinato. Para eso es necesario tomar decisiones inteligentes. Y esas decisiones están muy conectadas en cómo transitamos esa etapa de la menopausia climataria. ¿Por qué? Porque los estrógenos y las hormonas femeninas son grandes protectores del cerebro, del corazón, de los huesos. Entonces necesitamos saber qué tenemos que hacer para seguir siendo saludables, aun cuando nuestras hormonas van dejando de estar presentes en nuestro cuerpo. Miriam, emprender en ese sector que usted decidió que es la salud femenina, ¿qué tan buen negocio puede ser? Estoy ya hablando, porque estamos hablando por ahora de salud femenina, pero ahora hablamos de cómo funciona el emprendimiento. Vamos a hablar de business. Eso. Es primero un muy buen negocio, pero es un negocio de gente muy inteligente. Las mujeres de más de 40 años, no las engañas. Entonces, si vas a desarrollar un producto, tiene que ser un producto que tenga resultados, no solo visibles, pero también pertinentes. Segundo, es un grupo muy preguntón. Y tercero, es un grupo que sabe exactamente lo que quiere. Entonces, cuando le vas a presentar una solución, en el caso de NoPausa, nosotros vemos un producto. Cuando vos entras en nopausa.com, que se llama el menos check, que es como una guía que te va a apoyar para entender en qué etapa de tu climaterio estás, cómo hablar con tu médico, porque eso también es otro tema. No hay demasiados profesionales especializados en esa etapa. Entonces, con ese producto también buscamos acortar el tiempo de esa consulta, porque sabemos que los médicos no tienen mucho tiempo de escucha. Y eso también es un problema cuando esa temática no es vox populi. Entonces, esa mujer recibe eso. Cuando entra después en la plataforma, y acá les dejo el spoiler, empieza a funcionar a mitad del próximo mes, va a encontrarse, por ejemplo, que va a poder tener consultas virtuales con médicos especializados en climaterio y menopausa. Va a poder tener grupos de charla por síntomas. Va a poder tener un traqueo de sus síntomas. ¿Viste cómo las chiquilinas hoy usan las apps de menstruación? Sí, sí, claro. Bueno, vas a tener tu app de tu climaterio y menopausa. Que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Pero vinimos a emprender en eso exactamente por eso. Por eso es un océano azul. La cara, las cremas, la misma crema que sirve para el paso del tiempo no es la crema que necesitas en esos 10 años. ¿Por qué? Porque la sub y baja de las hormonas te hace necesidades distintas. Hay mujeres, por ejemplo, que desarrollan acné durante la menopausa. Nadie habla de eso. El tema del pelo, las uñas, se dan cuenta la cantidad de emprendimientos pensando en un periodo de tiempo entre 10 y 15 años. Entonces, tu público objetivo también es muy claro. Pero también es un consumidor exigente. Muy exigente. Esto que ustedes han logrado hasta ahora es un emprendimiento, digamos, digital. Me estaba comentando que la intención es, obviamente, desarrollar productos y demás. Estamos desarrollando. Estamos en ese proceso muy bien, pero es un emprendimiento que comenzó siendo solamente y únicamente digital. ¿Cómo es desarrollar un emprendimiento digital? El emprendimiento digital, y acá les voy a contar desde mi experiencia, quizás quien esté escuchando tenga otras experiencias. Les estoy hablando de una menotech, ¿no? Porque más o menos en las techs funciona. Tienes las geotech, que es salud en general. Las femtech, que es salud femenina. Y la menotech es salud en la menopausa. O sea, que somos un sub, sub, subgrupo dentro de las geotechs. Entonces, en nuestro caso muy específico, nosotros primero construimos comunidad. Entendimos que quería la comunidad para ahí desarrollar el producto. Hicimos lo que se llama en el mundo de las startups un product market fit, ¿no? Ver el matcheo entre qué necesitaban y qué íbamos a desarrollar antes. Entonces, soy un caso un poco diferente de decir, porque no es que fuimos con una hipótesis. Entonces, primero la comprobamos, las mujeres nos pedían y íbamos testeando con la comunidad. Oye, ¿les gusta? No, no nos gusta. Ah, no me gusta. Y entonces hicimos de esa manera. Por eso les digo, mucho product market fit. Pregunte mucho, investigue mucho. Son muy buenas consumidoras, pero también son muy exigencias. ¿Hacia dónde van? Además de hacer productos, desarrollar productos. Vamos hacia la internacionalización. El próximo país que estamos desembarcando va a ser Colombia. Tenemos esa semana ya un par de reuniones y todo eso, porque Colombia es un país muy interesante, porque nosotros estamos muy concentradas ahora en el sur de Latinoamérica, ¿no? Tenemos gran parte de nuestra comunidad en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Colombia va a ser el primer gran paso para después llegar a una comunidad en México. Y aparte, a nosotros nos encanta mucho cómo es el ser colombiano. Son personas muy emprendedoras, son personas muy cálidas, pero muy directas. Entonces, queremos que acá vamos a tener una gran oportunidad, no solo para mejorar los productos que estamos desarrollando, pero también de sumar un gran mercado, me imagino, y acá le digo me imagino porque todavía no lo he comprobado, con muchas ganas de también aprovechar las soluciones que brindan los PAUS. No me quiero quedar sin preguntarle, Miriam, ¿qué tan difícil o qué es lo más difícil para usted de emprender? ¿Todo? En este momento estamos, para las startups especialmente, en la cuestión del levantamiento de fondos, porque nosotros, no sé si ustedes acompañaron con todo ese tema de que se rompió esa burbuja del startup, que antes vos tenías una idea. Que en pandemia fue muy distinto. Exactamente, que la gente te ponía plata para desarrollarla, hoy la tienes que comprobar, tienes que probar una cosa que se llama atracción. O sea, ¿cuánto la gente de verdad quiere lo que tú estás desarrollando? Esto por un lado sí es una gran dificultad, pero por otro lado, si estás haciendo las cosas bien, es una gran oportunidad. Porque cuando muestras, la gente dice, ah, veo el panorama y la fotografía que quieres construir en un futuro. Y cuando uno le apuesta, seguramente más le apostarán a invertir. Exactamente. Y también hay una apuesta personal muy grande y pasa algo bastante interesante, que eso yo no lo sabía, les cuento desde mi ignorancia. Cuando yo empecé a emprender, yo no sabía, pero se pone mucha ficha en la persona que está emprendiendo en el equipo. Porque ellos dicen, si vos tenés un buen equipo y descubrís un buen problema, la solución después la vas a encontrar. Eso para mí fue un gran aprendizaje. Y si están pensando en desarrollar productos y servicios para las personas 45, 50 más, para la economía plateada, hay un mercado enorme. Pero, por favor, hagan bien la tarea. Porque no es un público ingenuo y es un público que realmente sabe lo que está buscando. Seguro. Pues, Miriam, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por recibirme. Qué dicha hablar de emprendimiento, salud femenina e innovación. Gracias a ustedes. Gracias.